Agosto que es, verano y ya lo decían los Beach Boys Ojito eh, otra vez, otra vez ¿Y qué nos quieren decir con esto? Pues que el verano es el disfrute Y ya se les ve a ellos que están disfrutando a saco, a saco, vale Que el verano está llegando ya a su fin Pero todavía queda la espuelilla, el magro del verano Y aquí os dejo mi tofa y de consejos para sacarle todo el rendimiento Dejaros de venir casi en el sonar, arena el son, puta mierda Los buenos festivales no están ahí, están en los pueblos Me vas a comparar un concierto de Skrillex Con una verbena de la orquesta diamante En una conga se pilla fijo Vamos, vamos, dejaros de tap, stepp y mierdas de esas Además, tú me dirás quién tiene pinta de más pillador George Yidan o el tío de Skrillex Este es virgen todavía No en todos los sitios hay cine al aire libre Vale, vale Pero hay un método para tenerlo en la puerta de tu casa Y disfrutarte Esta noche La tierra broma suñada con la sangre de roja Marchad al abismo de sal Oye, un poquito de silencio que no oigo a Saruman Y por favor, los móviles apagaos que me hacen interferencias Joder, gracias Y el móvil en silencio no, en modo avión Que me hace interferencias con la peli Yo por ejemplo, pues en verano aprovecho para ver esas series Que durante el año, pues no he tenido tiempo Tengo la serie de masajes de Asakira La serie de Gambas de Sasa Grey La de Mia Khalifa Alexis César Anda que no tengo aquí series para ver todo el verano Otra de las grandes dudas en verano Y mira, para evitar discusiones Lo mejor es ir a un lugar que tenga las tres cosas Aquí Esto es un parque de atracciones, Borja Sí, sí ¿Y dónde está? En el monte ¿Y qué hay dentro? Piscina y playa artificial ¿Cómo te quedas? Esto está abandonado Sí, sí, vale Lleva 10 años abandonado Pero es que lo queremos todo Venga, tira para aquí Saltamos la valla y listo ¿Que está prohibido pasar? Que esto se salta con la pinta, hombre Además la piscina estará llena Que llovió ayer Ya verás que fiesta con los nenúfales Hay un cartel que pone que hay perros ¿Qué va a haber perros? Lo ponen por asustado Perros a mí Perros a mí Perros a mí Hostia Hostia En verano es la mejor época Para tirar petardos Casi no hay gente El sonido es mejor Hay tormentas de verano Mortal Storm ¿Ves? El rayo de la tormenta de verano Aquí está Para, para, para ¿Qué mierda consejos esto, Borja? Un petardo, ya está bien Solo tenía cuatro consejos Rubén, ¿y has puesto cinco? ¿Qué quieres que haga? Claro Es que siempre petardos ¿Pero qué tiene que ver el petardo? Es que tengo mogollón de Navidad ¿Qué quieres que haga? Se me caducan para Navidad A mí qué me importa Eso no caduca Que caduca La polvo era caduca Bueno, ¿sigo o no sigo? Sigue con tu puta mierda Explotar un petardo en verano Es lo máximo Lo máximo Y lo vamos a hacer Dentro de una tele ¿Qué casualidad Es la tele que nos han jodido Cuando hacíamos el cine Al aire libre? ¿Eh? Y lo vamos a hacer Al lado del parque de atracciones Abandonado Que se jode Por cerrar Que se jode Bueno, pues vamos ¿Lo veis? ¿Qué sonoridad tiene el verano? ¿Qué, qué, qué? El verano es la hostia Para tirar petardos No me jodas Los perros otra vez Hostia Serpint Serpint USA